¿Te podés hacer una consultita? Estoy envío para redes futuros. ¿Qué? ¿A quién votó? No voy a votar, tengo discapacidad, no me interesa votar. ¿No vas a votar a nadie? No me interesa, ¿te soy sincera? No. ¿No fuiste y no vas a ir ahora? No, no voy a ir a votar. No, no voy a ir a votar. ¿En general no votabas o fue esta elección la que te...? Esta elección. En general iba a votar siempre. ¿Por la situación económica? Sí, estamos todos remados. Ya no creo en nadie. Te digo la verdad, no creo en ninguno. Si hubiera ido a Cristina, ¿votabas? Sí, a Cristina sí. ¿No te genera algún tipo de temor, Javier Milei, que empeore esta situación? No lo quiero. ¿Por eso? No lo quiero porque quiere cerrar mi escuela. ¿Por eso? No, Milei no lo quiero. Capaz que voy a votar. Capaz que me hace cambiar de idea. ¿En serio? Capaz que no. Por lo menos. Ahora, en la primaria, ¿te fijas qué onda después? Claro, capaz que... Imagínate la situación con menos estado todavía. No vale, no vale. Porque si votás en blanco, se lo gana él. ¿Se lo gana Milei? ¿Vos decís que va a ganar Milei? Y viene bastante parejo el asunto, pero... ¡Vamos, vamos! ¿Qué más voto sacó? Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. Bueno, espere. El primer voto. ¿Vos vas a votar el domingo? A ver. ¿Vos? ¿Lo vas a votar? ¿Cómo? Hay que votar, hay que votar. Ahora la cosa sigo. Ahora está militando el voto, ahora. Me convenció, hay que votar. No, por favor. Ahí está.